Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de planillas. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad veremos respaldo de datos. Vamos a ingresar al sistema. Necesitamos el usuario y la contraseña. Administrador de máster, si no lo han cambiado. Vamos al menú, en la sección de misceláneos, perdón. En archivo, le damos respaldo de datos. Pasamos la compañía o las compañías al otro lado. Cuando vamos a pasar a una compañía, le damos clic sobre este botón. Son todas las compañías sobre este botón. Vamos a pasar en este caso a la única que tenemos. Este es el nombre con que va a quedar grabado el archivo de respaldo. Podemos cambiar el nombre si queremos o lo podemos dejar ahí. Indicamos la carpeta donde vamos a respaldar. En este caso lo va a hacer al escritorio. Perdón, lo va a hacer aquí a esta carpeta B de Milenium. Aquí donde dice Backups. Y le doy guardar. Espaldo de datos se realizó con éxito. Se ha guardado la ruta donde se realizó el respaldo. Si vamos a seguir usando esa misma ruta, le decimos que sí. Siempre y cuando no sea un medio externo como una llave de malla. Ya que si no tenemos la llave metida, después daría un error. Digámosle que sí en este caso. Esto me hace una copia de toda la información de planillas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.